Cinco bombas del explosivo libro real, incluida la furia del príncipe Harry con Charles. Un nuevo libro revelador sobre la familia real ha revelado la cumbre Mexit y otros eventos importantes en la división entre los Sussex y el palacio de Buckingham. Our King de Robert Jobson ya ha expuesto varias revelaciones reales antes de su lanzamiento. La nueva biografía del rey Carlos III promete información privilegiada sobre la vida del monarca en medio de la separación con Harry y Meghan antes de mudarse a Estados Unidos. Aquí hay cinco de las revelaciones más sorprendentes de extractos serializados de Our King publicados por el Daily Mail. La furia del príncipe Harry con el rey Carlos por Meghan Markle. Se dijo que el duque de Sussex se enfureció con su padre cuando el ahora monarca reveló que no pagaría los gastos de Meghan Markle antes de su boda. Jobson escribió. Entonces Charles soltó una bomba, diciendo que no podía permitirse pagar por Meghan en el futuro, así como por Camilla, y por William y Catherine y su joven familia. El incidente tuvo lugar durante una reunión entre los príncipes reales y Carlos, en vísperas del gran día. El duque y la duquesa de Sussex se casaron en Windsor en mayo de 2018. El paseo por Windsor de Kate Middleton con Harry y Meghan. A la princesa de Gales le resultó difícil saludar a los simpatizantes fuera del castillo de Windsor luego de la muerte de la reina en septiembre pasado, cuando los ex Fab Four hicieron una rara muestra de unidad. Fuentes cercanas a Kate afirman que la madre de tres hijos encontró la caminata como una de las cosas más difíciles mientras trataba de dejar de lado los malos sentimientos. Jobson reveló, ella, más tarde admitió ante un miembro de la realeza que, tal era el malestar entre las dos parejas, que el paseo conjunto fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. Queen barrió la sala de reuniones de Sandringham en busca de errores. Incluso se ha afirmado que el monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña hizo que la biblioteca del palacio de Sandringham fuera limpiada en busca de errores antes de una cumbre para discutir Mexit. Se dijo que la reina, quien presidió la reunión especial en enero de 2020, ordenó que se revisara la sala para detectar cualquier dispositivo de grabación que pudiera filtrarse a la prensa, argumentó Jobson. Charles, William y Harry asistieron, pero se dice que la reina rechazó que Meghan se uniera a la discusión a través de un enlace de vídeo por temor a la seguridad. Meghan sorprendió a Queen con una breve respuesta de tres palabras. La duquesa de Sussex dejó atónita a la reina luego de que le ofreciera algunos consejos útiles. Se creía que la pareja estaba teniendo una conversación uno a uno al comienzo de la relación de la actriz con el príncipe Harry. Se informa que el difunto monarca le dijo a su futura nieta política su alegría de que el duque finalmente hubiera encontrado el amor. Pero Jobson afirmó que la reina le aconsejó a Meghan que pasara un tiempo con Sophie, condesa de Wessex, para que la apoyara, a lo que ella respondió, También se dijo que la reina Isabel quedó desconcertada por los intercambios entre el príncipe Harry y su hermano mayor, el príncipe William. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!